Don San Juan estaba estudiando medicina y dejó por la música. Va a cantar este tema escrito por Diego Mancilla, esta samba. Aires de Nostalgia con ustedes, Nicolás. Volví para estrecharte la ilusión Contarte intimidades de este amor Volví por el recuerdo del aroma de tu piel Volví para ser uno y para nunca más volver Volví por el recuerdo del aroma de tu piel Volví para ser uno y para nunca más volver Y todo permanece como la primera vez No cesa mi alma de buscarte donde estás Me desespera el miedo de tu ausencia en el lugar Lugar en donde amé tus grandes ojos y tu piel Me desespera el miedo de tu ausencia en el lugar Lugar en donde amé tus grandes ojos y tu piel Regresé Porque necesitaba verte por última vez Decirte cuán grande es la pena si no estás Y amarte como se ama La simpleza y la bondad Volví pero no estabas Aún me cuesta respirar El aire enamorado El aire enamorado De tu ayer Regresé Porque necesitaba verte por última vez Decirte cuán grande es la pena si no estás Y amarte como se ama La simpleza y la bondad Volví pero no estabas Aún me cuesta respirar El aire enamorado